Un saludo al carro, se vieron unos brillos tan bonitos, se conocimos nosotros Comentamos todos, vamos con todos Si esta alsolada me pregunto a mi completamente sin excepto ¿Quién me pregunto? ¿A ti te gusta el pool? ¿Sii? ¿Te gusta el pool? ¿Si? ¿Te gusta el pool? ¿Si? ¿Te gusta el pool? ¿Si? ¿Si? ¡Suscríbete al canal!